¿Qué tal? Aquí regresamos otra vez a la misma instalación, solo que ahora hace un mejor día. Y el día de hoy, pues decidí enseñarles a ustedes cuáles son las partes de un equipo conectado a la red solar como este, llamado fotovoltaico, donde vamos a sacar energía eléctrica a través de la luz solar. Básicamente lo que tenemos son tres partes. Tenemos el contador bidireccional que nos conecta a la red, es el que nos cambia a la empresa eléctrica. El contador gira en dos direcciones, ¿verdad? Cuando nosotros producimos nos acredita y cuando nosotros estamos consumiendo, pues es lo que nosotros deberíamos de pagar. Están los paneles solares que los podemos ver ahí arriba y el equipo que nos conecta a los dos equipos sería el inversor, que es el que vamos a ver en estos momentos. Este es un inversor conectado a la red. Realmente lo que hace es convertir la señal de los paneles solares o la corriente directa y la convierte en estos tres cables que nosotros conocemos como energía comercial. El 120-240 que ustedes conocen generalmente en una residencia, aunque existen más configuraciones en industria, digamos. Estos tres cables los dejamos aquí para que ustedes los vieran. Están los dos vivos y el neutro y esta es nuestra forma de conectarnos hacia el contador, el que vamos a ver ahorita que gira en dos direcciones. Aquí podemos ver este equipo, es un equipo austriaco marca Fronius. Está ahorita generando 2260 watts y podemos ver, digamos, en el día hemos generado 13 kilovatios hora o 30 quetzales. Y digamos, un total de este inversor va generando 2.69 megavatios hora por el valor de 6342 quetzales. Ahorita vamos a ver el contador bidireccional. Aquí estamos viendo el contador girando al revés. Este contador en estos momentos, ya que estamos recibiendo energía solar, nos está acreditando. Voy a apagar el equipo solar un momento para que vean cómo gira hacia el otro lado. Ahí lo estamos viendo regresar porque apagué el equipo solar. Entonces ahorita solo está registrando el consumo. Vamos a ver los paneles solares. Estos son los paneles solares. En este caso nosotros aquí tenemos 14 paneles solares. 12 paneles solares, lo siento. Estos son los paneles solares. Estos son los equipos encargados de recibir la energía del sol y convertirla en energía eléctrica. Realmente la convierten en energía directa y por eso necesitamos un equipo como el que tenemos ahí abajo que se llama inversor. Y un inversor pues de mejor calidad nos va a dar una cosecha solar mejor durante el año. Estos paneles que tenemos aquí son nuestros paneles marca Scharf. Son paneles industriales. Los paneles realmente solo deberían de lavarse de dos a cuatro veces al año. Realmente no necesitan más. Entre más es la inclinación, menos necesidad hay de lavarlos porque el polvo se cae. Todos traen una superficie especial para que no tenga adherencia a todas las partículas del polvo. Y pues hay que hacer un examen periférico de sombras y darnos cuenta de que aquí no es un techo donde caigan hojas. Entonces es un lugar óptimo para producir energía solar. Si tiene más preguntas por favor hácenoslo saber aquí en los comentarios. Gracias. Gracias.